¿Voy a ser fácil? No, Javi, eres muy simpático. Se estira, es para ti. Oye, ¿esa T qué significa? Titán. ¿Titán? ¿Qué significa ese nombre? Era el único nombre que no estaba registrado. Ah, ¿hay alguna persona especial en tu vida, Javi? No, aún no, pero hay una linda chica de ensueño en la que tengo puesto el ojo. ¡Felicito! El romance es muy inspirador. Sí, es lo que dicen. Todo lo que debes hacer es salvarla. Y será tuya. ¿Quién quiere churros? ¡Más atrás! ¡No, el tranquilo está ahí para todos! Gracias, madrastra espacial. A la cuenta de tres, desembaine su churro. Uno, dos, tres. ¡Forgitán! Mañana enfrentarás a Megamente. La ciudad conocerá tu voz. Los parques recobraron su gloria original. ¿Titán? ¿Qué es un titán? Mis super oídos suban. ¡Ay! ¡Ah! En general son los asustos criminales. No te has portado mal, ¿verdad? Solo estoy bromeando, estoy bromeando contigo. Mi nombre es Titán. ¿Titán? Tu propio guardián heroico, super increíble. ¿Cómo te llamas? ¡Nah! Sé todo sobre ti. ¡Oh! ¡Ah! Y te traje unas flores. No sé cuáles te gustan, así que solo tomé, no sé, robertas de vida. Oye, ¿no quieres flores? Entonces, olvídame las flores. ¿Qué es lo que quieres? Tal vez podríamos ir a hacer un vuelo nocturno. Así nos conoceríamos. ¡Oh! Debe ser muy emocionante para ti. ¿Qué crees que estás haciendo?